Historia de tres amigos de la dulce libertad Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad Buenaventura Durrú, Ascaso y García Oliver Llamados los solidarios que desprecian al poder Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad Se acabaron en la cárcel No fue por casualidad Buenaventura Durrú, Ascaso y García Oliver Tres hojas de trébol negro contra el viento del poder Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad Si cruzando la frontera no fue por casualidad Buenaventura Durrú, Ascaso y García Oliver La negra sombra del pueblo contra el brillo del poder Después de una temporada se volvieron para acá Si temblaron los burgueses no fue por casualidad Buenaventura Durrú, Ascaso y García Oliver Tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder Buenaventura Durrú, Ascaso y García Oliver Tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder Tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder